Bienvenidos, esto es BlueTest TV, el espacio de Shimano donde te vamos a mostrar los mejores componentes y artículos testeados por verdaderos especialistas, si sos amante, si sos fanático de la pesca deportiva, no te lo pierdas. Hoy en BlueTest TV recibimos a Cristian Amato, el desencargado de la siciliana tienda de pesca con mucha historia, más de 50 años y hoy también Shimano Point. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien vos? Bien. Pescador deportivo de toda la vida. Sí, desde siempre. Bueno, y esta vez estuvieron, ¿dónde? Testeando tres cañas. Estuvimos en la zona del delta del río Paraná, con el guía Mauricio Oñate. Él nos llevó a la zona de Uruguay, cerca de las costas de Uruguay, donde fuimos en búsqueda del patí gigante. Tuvimos la suerte, por suerte, de conseguirlo. Conseguimos tres capturas, llevamos tres cañas, tres equipos diferentes y con las tres conseguimos capturas, la verdad que realmente buenas. Hablamos de Convergence y Zodias. Convergence y Zodias. La idea también era rendir los equipos, exigirlos al máximo. Creo que de eso se trató también la salida. Sí, nosotros que nos dedicamos a la pesca realmente la pasamos un poquito mal porque vimos que se las maltrataba. Eran condiciones extremas de uso. Digamos que, por ejemplo, las Zodias se las fue utilizando para un estilo de pesca del que no está diseñada y sin embargo el equipo respondió de primerísima. Bueno, eso habla bien entonces más allá de todo y además buena pesca. Sí, sí, sí. Se dieron todas las condiciones, por suerte. Llega el momento entonces de conocer las características precisas de cada uno de estos tres productos a cargo de Type Pool. Te escuchamos. Muy bien, Ana. Es momento de presentarles entonces las características más importantes de estas dos cañas que les traemos hoy. En primer lugar tenemos la caña Zodias, diseñada con la tecnología High Power X, que es el proceso de construcción de todas las cañas Zodias. Esto consiste en el trenzado de la lámina de carbono a 45 grados en forma de X. ¿Qué es lo que hace esto? Reduce la torsión de la caña, aumenta el control en el lanzamiento y también reduce el tiempo de respuesta de la caña. Por otro lado también está equipada con el CI4+, que es el portadil diseñado en compuesto que le hace una vez y media más fuerte y a su vez más liviano que el grafito convencional. Esto además quiere decir que es resistente al óxido por no contener metal. Por otro lado tenemos la caña Convergence, que es especial para la pesca con carnada y trolling en Argentina. Mide 2 metros 10, tiene un poder de 15 a 30 libras, tiene el mango de corcho que además le adhiere esa cuota de estilo de todos los productos Shimano y 10 pasaílo de Fuji. Estas son las características más importantes. Volvemos con vos, Ana. Vale aclarar que estos equipos exigieron, como no lo va a ser, ningún cliente, ningún pescador. Era un testeo, era una prueba y funcionó por demás bien. Sí, sí, respondieron de maravilla. Como te decía anteriormente, junto con el IAS lo sufríamos porque como somos pescadores, los pescadores generalmente no los exponemos a semejante maltrato. Los he visto debajo del agua, tapados de arena y sacarlos de la arena y que el riel funcione perfectamente. Y además buena pesca, destacamos que encontraron el patí gigante, fue Julio Caroni, ¿no? Julio Caroni ha tenido la oportunidad de pescar uno de los más grandes. Así que ha recomendado además ese point. Sí, por supuesto, y con el equipo Convergence. Llega el momento entonces de conocer cómo le fue, qué es lo que pasó en el Delta y llegando a costas uruguayas. Estas son las mejores imágenes de la pesca deportiva que se realizó con equipo Shimano. ¡Gracias! 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 Dale, 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 rompela Julio, rompela. ¿Y Julio viene o no viene? Ahí está. ¡Oh, no, no! ¡Vamos, no, no! ¡Oh, no! ¡Ah, sí, grande! ¡Grande! Después de estas increíbles imágenes llega el momento quizás de elegir. ¿Cuál le recomendarías vos a tus clientes de tantos años de la siciliana de estas cañas que se han probado? Mirá, yo generalmente recomiendo, dependiendo del estilo de pesca que cada usuario necesite hacer, si vamos a hablar de este estilo de pesca puntualmente, que es el patí gigante o el dorado, yo recomiendo la Convergence de 15-30 libras, que está diseñada para estos tipos de pesca extremos. Hicieron trolling en este caso. Hicimos trolling y también la pesca con carnada. Bueno, entonces las tres son aptas, obviamente las tres rindieron. Hoy Cristian Amato nos recomienda la caña Convergence. Exactamente. Gracias, hasta la próxima. No, gracias a vos. Llegamos al final de este episodio de Bluetest TV. Tenemos que agradecer a Cristian Amato de La Siciliana y a Las Coquitas por la indumentaria. Recordá que estos capítulos y otros los vas a encontrar en redes sociales. En Facebook, Shimano Fishing Latinoamérica y arroba Shimano Pesca es nuestra cuenta de Twitter. Y que todos estos productos los encontrás en los Shimano Point de todo el país. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!